¡Mira que celular se va a bañar! ¡Ay! ¡Tírala, amor! ¡Tírala! ¡Ella fuera de la idea! ¡Ay! ¡Ambulena ya! ¡Ambulena ya! Yo soy Tírala Chiqui, bueno, y hoy me encuentro con... Angel Oliva Y... Y... Bueno, mi gente, hoy le vamos a hacer una broma hermosa. Resulta y pase que nosotros estamos en playita, pero ya nosotros el trabajo ya lo culminamos, ya terminamos de grabar, le hicimos todo. Él se está relajando, se dio un sueño, pero que estamos. Pero le queremos hacer una broma. Lo que no espera es que le vamos a hacer una broma porque él cree que nos estamos tomando fotos. Él no se quiere bañar, pero no nosotras. No, lo peor es que él tiene el celular aquí metido. Nosotras lo vamos a meter a la fuerza. Pela, les voy a pedir un favor. Tú por las manos y los pies, y yo busco jalón por los pies. Tú por... Tú por una pierna, tú por la otra, y yo lo cargo de atrás. No, 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 no. Sí, es más fácil por ustedes, yo tengo más fuerza. Por eso, mamá. Tú por una pierna... ¿Y el celular a dónde está? Mi celular lo tiene metido aquí, ya enseñé. Tú por una pierna... No, no! ��í, mon. No, nada. Vaya que dé la quantum, vaya. No, no, no. No, no, no. No, no, mira la agua. No, 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 no. No, no, no va. Es lo que voy a ir. Cómo la cagela la temperatura novia. ya que la moja, porque tienes que tirar el agua tú también tírala amor, tírala ella fuera de la idea tírala espera, espera coge aquella, que la broma juega aquella no de mi porque yo me estaba tomando fotos que pasó a venir me a mojar como si yo fuera para que pezando coge la ángel coge para la coge a la a la a a ti que es chiqui tírala ayúdamelo a coger porque se van a coger a alguien entre los dos tírala yo grabo ¡Váyanse! ¡Rápido! ¡La otra está corriendo! ¡La otra está corriendo! ¡Viene la sirena! ¡Yo odio! ¡Chiqui, tú quieres acta buena, chiqui! ¡No, no! ¡Voy empujar el mono, tatán! ¡Angi! ¡Ves empujar el mono! ¡No empujar el tatán! ¡Mora empujar el tatán! ¡Pero empujar, Angie! ¡No! ¡No, no! ¡Empujar el tatán, hombre, entre los ojos! ¡No, no! Bueno, mi gente, toda la broma, todo el mundo terminó mojado. Así quedó, pero... El mono me las paga. ¡No! 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 ¡No!